La historia de Roberto Palazuelos La serie desempolvó una foto de aquella época para compartir con sus seguidores en Instagram un vistazo a su pasado cuando solía compartir con Luis Miguel y con su grupo de amigos famosos, entre ellos, el burro Van Ranken y Leonardo García, con quienes todavía tiene contacto. El actor utilizó esta red social para publicar una foto de su juventud en la que lució un peinado muy parecido al que utilizaba el sol, una tendencia que ambos replicaron de los integrantes del grupo británico Duran Duran. Un look que varios chicos de la época lucía, encontré esta foto en mi caja de recuerdos, es de 1989, escribió Palazuelos en una parte de la descripción de la foto. Roberto explicó que esta imagen fue captada en una de las etapas más lindas de su vida, cuando él y sus amigos adoraban pasar tiempo en el puerto de Acapulco, un lugar icónico para ese grupo de amigos. Las mejores épocas de mi vida en Acapulco y ese estilo de pelo que usábamos todos por la influencia mundial de Duran Duran el grupo de moda. En la imagen, aparece el actor sin playera sentado en una silla en una pose digna de modelo de revista. Este look coincide con el que Luis Miguel utilizó en 1988 para la portada de su disco Un hombre busca a una mujer, álbum de donde se desprenden éxitos como culpable o no y la incondicional. Más notas relacionadas Silvia Pazquel agradece a Palazuelos por defender a Stephanie Salas Roberto Palazuelos recuerda su infancia al lado de El Sol, como lo conoció. Roberto Palazuelos defiende a Luis Rey y habla del día en que rompió en llanto por Luis Miguel hace unos meses, cuando en un capítulo de la serie de Luis Miguel, el cantante supuestamente le reclamó a Palazuelos por intentar ser como él. El actor respondió contundente a dicho señalamiento que, aseguró es ficción, por supuesto que nunca voy a ser como él, él es cantante y yo soy actor, yo vengo de una familia preciosa, yo no me cambiaría el apellido Palazuelos por el baster y, nunca, a mí no me gustaría ser hijo de Luisito Rey. Mi papá es una eminencia, mi abuelo es una eminencia, mi bisabuelo es una eminencia, soy Roberto Palazuelos 4, en línea directa, comentó tajante aventaneando. Más en MSN, los escándalos más sonados de Luis Miguel, diapositiva 1 de 30, anterior siguiente pantalla completa 1, 30, diapositivas copyright, Felipe Dana, Luis Miguel, Luis Miguel Gallego Basteri ha probado las mieles del éxito, pero también se ha visto involucrado en múltiples escándalos que lo han colocado en el ojo del huracán y en la portada de la prensa internacional. Estos son algunos de los sucesos más turbulentos que han marcado su carrera. 2.30, diapositivas copyright, Instagram Marcela Basteri, la vida del intérprete de la incondicional es un misterio desde sus orígenes. En 1986 su madre, Marcela Basteri, desapareció del ojo público y aseguran que el cantante es el único que conoce su paradero. 3.30, diapositivas copyright, Twitter Marcela Basteri, algunos rumores aseguran que, tras gastar grandes fortunas en buscar a su madre, Luis Miguel la encontró en un hospital mental en Italia, pero que ésta no fue capaz de reconocer a su hijo. 4.30, diapositivas copyright, Twitter relación con su padre Luis Miguel es hijo del también cantante español Luisito Rey, quien murió en 1992 por causas desconocidas, aunque se creyó que pudo ser por una neumonía afectada por el SIDA. 5.30, diapositivas copyright, Twitter relación con su padre, algunos medios llegaron a especular que Luisito no dejaba estudiar a su hijo para que continuara con su carrera musical, además de darle drogas para soportar el ritmo de trabajo. Se dijo, también, que este fue el culpable de la desaparición de Marcela Basteri, pues podría haber sido el culpable de enviarla a un hospital mental o incluso matarla. 6.30, diapositivas copyright, Richard Sotoel, Michelle Salas a finales de los años 80' S. El Sol mantuvo un afer con la actriz y cantante Stephanie Salas, relación de la cual nació la primogénita de ambos, Michelle Salas. 7.30, diapositivas copyright, Instagram Michelle Salas muchos años tuvieron que pasar para que Luis Miguel la reconociera como su hija y le diera su apellido. Entre 2007 y 2008, justo cuando la nueva pareja del cantante, Araceli Arámbula, dio a luz a su primer hijo en común, la relación entre Luis Miguel y Michelle se fortaleció, misma que no se ha quebrantado hasta ahora. 8.30, diapositivas copyright, Twitter Araceli Arámbula. Los rumores y escándalos han rodeado a la chulé y el sol desde 2005, pasando por los cuatro años de relación e incluso después de esta. 9.30, diapositivas copyright, Instagram Araceli Arámbula. Además de la batalla legal por sus hijos, surgieron fuertes especulaciones que aseguran que entre Araceli y Luis Miguel existe un contrato de confidencialidad, lo que le impide a ella dar detalles sobre su vida con el ídolo musical. 10.30, diapositivas copyright, Aceves barra EPA barra Rex barra Sutterstock Rumores sobre su muerte en 1992 surgió la teoría de que Luis Miguel había muerto, sobre dosis, accidente de nieve e infarto fulminante, fueron algunas de las causas que los medios de la época manejaban, ya que, de acuerdo con estos, el sol tenía un característico lunar en el glúteo derecho, mismo que el suplente no tiene. 11.30, diapositivas copyright, Frank Trapper barra Getty y Miguel Rumores sobre su muerte luego de la aparición de estos rumores, estuvo fuera de los escenarios por un año, ya su regreso dejó de tocar el piano y cantar en italiano como solía hacerlo. Otras fuentes dicen que sufría de una enfermedad, por lo que sigue congelado desde entonces en espera de una cura. De ser verdad, el astro habría muerto a los 22 años. 12.30, diapositivas copyright, Getty y Miguel relación con Mariah Carey en 1997 los cantantes se conocieron en Aspen, Cololaro, y establecieron una apasionada relación que duró tres años. Muchas han sido las mujeres que han pasado por la vida de Luis Miguel, pero la intérprete americana quedó muy marcada por la presencia del sol en su vida. 13.30, diapositivas copyright, Marbella Fotos barra Rex Sutterstock relación con Mariah Carey luego de su ruptura, Mariah tuvo que ser ingresada en una clínica en Nueva York por una crisis emocional y física. 14.30, diapositivas copyright, Mariah Carey revelaron que ella odiaba a Luis Miguel y que decía a todo el mundo que jamás había tenido una relación con él. 14.30, diapositivas copyright, JR punto barra EPA barra Rex barra Sutterstock conciertos cancelados a finales del 2015. Luis Miguel se presentó en el Auditorio Nacional, comenzando su concierto 20 minutos más tarde de lo planeado y abandonando el escenario tras interpretar solo un par de temas. Los shows fueron reprogramados, pero tampoco se llevaron a cabo, supuestamente por problemas de salud del intérprete, por lo que se realizó un reembolso de las entradas. 15.30, diapositivas copyright, Eduardo Monós conciertos cancelados en 2016 debía presentarse en Mérida, Yucatán, pero el intérprete tampoco acudió a la cita. Días después su oficina informó que no pudo ser trasladado a tiempo, aunque esa versión fue refutada por el director del Coliseo de Yucatán, quien aseguró que Luis Miguel no se presentó porque estaba emborrachándose y drogándose. 16.30, diapositivas, un romance con Abril Campillo. Se rumora, que la actriz Ivedet sostuvo un arrebatado romance con el cantante en la década de 1980, o al menos eso es la versión que dio su hija unos días de que Campillo perdiera la vida en consecuencia de la enfermedad que la quejaba. 17.30, diapositivas, ¿cómo pasó? La hija de la actriz dijo lo siguiente, él no se portó como un caballero mientras estuvo con mi mamá. Ella siempre lo apoyó económicamente en todo, así como en lo moral, me gustaría que viniera a pedirle perdón por todo el daño que le hizo. 18.30, diapositivas, un escandaloso aumento de peso hace no mucho tiempo Luis me aumentó de talla de una manera mórbida. Esto se dio a conocer gracias a las portadas de revistas especializadas en espectáculos, donde su imagen fue desgastada hasta el punto de burlarse fríamente del cantante. 19.30, diapositivas, un astro que se apaga. Muchos concluyen que los mejores años del intérprete ya pasaron y que como el sol, lo único que nos queda es el cálido recuerdo de su canto. Aunque en su más reciente reaparición se le vio más delgado, es un hecho que su figura y su cabello no volverán. 20.30, diapositivas, su disquera lo demandó desde el 2014. Se dice que Luis Miguel acordó pagar a Warner la cantidad de 3.650.000 dólares. Todo gracias a que las ventas del cantante ya no son lo mismo y en consecuencia, la disquera busca recuperar parte de las pérdidas. 21.30, diapositivas, eclipsado. Es un hecho que la billetera del cantante ha pasado por mejores momentos, pero muchos aseguran que puede que no se vuelva a recuperar después de tantos problemas legales. Hasta el día de hoy no se tiene certeza del avance en la demanda que Warner mantiene con él, pero se espera que el problema se alargue por mucho tiempo. 22.30, diapositivas en Estados Unidos también lo buscan desde que el año comenzó. Las demandas para el intérprete de la incondicional no han parado, ahora se suma el hecho de que su ex-manager William Brocaus, presentó una demanda por una deuda de más de un millón de dólares. 23.30, diapositivas, no hay demanda sin notificación. El problema se hizo público gracias a que el ex-manager en cuestión... Comentó que ha presentado diferentes notificaciones y citatorios en las diferentes casas del cantante, pero hasta el momento él se ha negado a recibir estas notificaciones. 24.30, diapositivas, Alejandro Fernández por si fuera poco. El potrillo se sumó a la lista de problemas del cantante. Este problema se originó después de que una gira que se tenía planeada para ambos cantantes de manera conjunta no se llevara a cabo. 25.30, diapositivas, que sigue. El problema con la serie de conciertos es relativamente reciente, ya que la gira debía llevarse a cabo en el mes de abril del año 2016. Parece que los problemas para Luis Miguel apenas comienzan, pero esperamos que todo se solucione a su propio paso. 26.30, diapositivas, de El Fuentes y luego de que Luis Miguel terminó su relación con Fuentes en una etapa temprana de su carrera, la llamada incondicional regresó con el astro a mediados del 2010 entre rumores de boda con él y otros chismes que abarrotaron los tabloides de espectáculos. 27.30, diapositivas, un gran amor es un hecho que Luis Miguel jamás olvidó a la conductora cubana y hasta el momento ha mantenido sus comentarios muy en secreto después de que ella anunció su matrimonio con Richard Marx. 28.30, diapositivas, problemas con el alcohol y las drogas. En 2015 se hizo público que canceló un concierto en el Coliseo de Yucatán porque el cantante estaba en su habitación, emborrachándose y drogándose en las fieles palabras de uno de los organizadores. Así fue como más de 10.000 asistentes se quedaron con ganas de ver el sol en aquella noche. 29.30, diapositivas, ¿eso lo persigue? Algunos especialistas señalan que probablemente ese problema detonó el espiral de mala suerte que persigue al cantante, ya que desde ese año sus contratos comenzaron a caer estrepitosamente, probablemente sus años de excesos ya habían pasado y él no se había dado cuenta. 30.30, diapositivas, la llama se extingue, esperamos que al igual que el astro rey, nos quede Luis Miguel para un buen rato. 30.30, diapositivas.